Hola bonillas, car bonillas, soy Ardo, bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos hoy en DC Universe, en la segunda temporada de Road Actual nivel 30, episodio 3 Estamos con Sauron, Mark y Adrián, militar La verdad es que hace mucho que vosotros no veis a Adri, pero mirad, aquí está, ha vuelto Y nada, querían grabar conmigo y he dicho, pues venga, chicos, despierta, hombre Así que nada, vamos para allá, vamos a hacer las misioncitas que tenemos que hacer Vamos a hablar con el operario de la Torreta, del Escorp No sé lo que hay que hacer, no sé si hay que matar mucho, hay que matar poco No sé, siempre me gusta improvisar un poquito, como ya sabéis, siempre en live Y es aquí, ¿no? A ver Vale, perfecto, sí Elimina las fuerzas Vale Bueno, habéis dicho algunos que no use todos los poderes, que solo use los poderes cuando lo... básicamente cuando lo necesite Y la verdad es que tiene toda la razón, pero todavía no tengo los poderes cogidos exactamente, ¿vale? Porque tengo poderes que... bueno... que se usan con... con controller y yo ahora mismo voy de daño Entonces no es lo más apropiado, pero bueno... Mira Mar, se ha puesto lobo ¡Ay, el lobo! ¡Ay! La verdad es que os está gustando bastante, solo llevamos tres episodios y está cogiendo tanta fuerza como... como... bueno, la primera temporada que lo hice Y la verdad es que me... que me gusta Y a ver como... como acabamos este tema Bueno, pulsa Start para hacer a tu diario, yo creo que ya lo hemos hecho o no A ver Vale Ahora tenemos que recoger los objetos transparentes Los objetos... los objetivos de transporte ¡Oh! Que he dicho lo que he querido, básicamente, que me lo he inventado, ¿vale? No sé si... me entendéis ¡Tú! ¡Fuera de aquí! ¡La corbata! Vale, pues... y esta gente Me han abandonado, tú Bueno, no le toco Ahí ¿Que va con retraso este jugador o qué? Va con un ligero retraso Vale, perfecto Bueno, como ya habréis visto Ya tengo... ¡Ay! ¡Darme mi bola! Ya tengo el legendario, ¿vale? Ya soy legendario en... en estas cuentas que tengo Ya saqué lo que es... hice el tutorial de Celestial Lo hice ayer mismo Y la verdad es que está bastante bien Todavía no tengo pillado mucho el truquillo al Celestial Pero bueno, eso ya más adelante Ahora mismo estamos con el Quantum Pero vamos, lo quería comentar únicamente Que no haya visto ese vídeo Se puede... pues nada, es un vídeo para atrás únicamente No es mucho más Y esta... a ver... Ah, vale, perfecto Y... eso, únicamente Ya si queréis podemos hacer lo que os comenté De hacer una mitad con Quantum y una mitad con Celestial Y... Y a ver qué os parece Ya lo comenté en el último vídeo La verdad es que ninguno me ha contestado a ello Pero... ¡Qué pobreza, joder! Pero vamos, que... Que mola Cantidubi Vamos, Sauron Sauron, pero no me empujes las pelotas, coño No me empujes las bolas Que me las separas Vale, faltan dos, ¿no? No, falta uno Vale, este me trae las bolas aquí Pero las tengo que meter yo, ¿verdad? Eh, me estás trolleando Que solo las puedo meter yo ¿No? En principio sí Bueno, no pasa nada Vamos Vamos, Adri ¡Estás todo loco! ¿Qué es esto? ¡Una discoteca! ¡Vamos! Esto es una discoteca Vamos a bailar Sí, 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 sí No, 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 ¿dónde está? Dispositivos Acciones Saludos Trongo, no sé dónde se da a bailar Y antes me he puesto a bailar Y no sé ni dónde se baila Social, bailar Aquí ¡Eh, vamos! ¡Sí! ¡Toma! ¡Dale! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Qué locos, tú! ¡Nos sobra locura y nos falta cabeza, joder! ¡Ja, ja, ja! A ver, vamos a coger esto ya ¿No? ¡Coño! ¡Dame mi bola, dame mi bola! Aquí Ahí estamos Vale, pulsa Lo que voy a hacer va a ser comprarme un mando de la Play ¿Vale? Que sean botones de estos así blanditos, muy blanditos Para que no se escuchen Porque yo creo que Lo que me personaliza en mis vídeos Es El clacleteo de los De los De las teclas, ¿no? A ver Aquí hay que destrozar los obeliscos estos, ¿no? Por decirlo así Los sistemas de comunicaciones Vale, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí hay uno Vale, perfecto Tú mueres ¿Cómo no? Y esto se destruye Pulsando círculo ¡Ferpecta! Uy va He tomado una foto así Sin... Sin querer A ver Botín de grupo Botín de grupo Codicia ¿Y esta gente qué está haciendo? Somos dos sanadores Como estáis viendo Ojo, la verdad es que voy a echar de menos A mi yardo Con naturaleza La verdad es que sí Pero bueno No pasó nada, güey Todo se arregla Vale Cuatro de cinco Me falta uno Que es este de aquí, ¿verdad? ¿Verdad? O no, ¿verdad? Vale, perfecto Pulse Start ¿Y ahora qué? Backlunoturno de el itememia Para continuar la misión Creo que tengo aquí unos cuantos Para... Para hablar con... Lo que son con los villanos Creo que es Todos estos Sangre Eh... Nada Reúnete con Capwoman Regresa con Agente Orden Piratear la estación Defensa de Invertida En la torreta ¿Y si diría esto? ¿Qué pasa? ¿Dónde es? Ahí, pues venga Yo creo que Esas instancias que... Bueno, instancias no Las que me dicen Vete a hablar con tal Vete a hablar con cual Eso lo que voy a hacer Va a ser hacerlo fuera de cámara Porque yo creo que Es una pérdida de tiempo Que estemos... Pues... Yendo de una comisaría a otra Y demás Y aquí... Aquí arriba, ¿no? Sí, porque la última vez Lo hice con... Con Edrian Estuve aquí A ver si vienen esta gente Que me han abandonado ¡Chicos! ¡Come on! ¡Venid! ¡Que tengo miedo! ¿Y esta gente, macho? ¿Qué está haciendo? ¡Vamos, coño! Que me abandonáis Venga, tú parado en el tiempo Vale, ahora lo que hay que hacer Es defender, ¿no? Creo A ver Presionamos esto Y ahora Hay que defender este punto a tope Venga, vamos Ojo, como me gusta Parar a la gente en el tiempo, ¿eh? Toma ya Vale, hacemos aquí mi combito Toma ya Vale, perfecto La verdad es que mola el quantum, ¿eh? Es un control bastante... Yo creo que es uno de los más compensados Que hay del juego Y sus poderes molan Esto de que puedas parar el tiempo A una persona Y decirle Tú ahí arriba Y tú, ostión Y va arriba Venga Eso me encanta, ¿eh? Parar en el tiempo Y es solo porque tengo Dos poderes Cuando tenga Pues, imaginaos Toda la barra y todo Pues debe ser una pasada Debería ser una pasada Básicamente Básicamente Vale Nos falta este Y ya lo terminamos Esta zona Yo creo Eh... Venga, 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 venga Venga, vamos ¿Qué está haciendo? ¿Por qué tengo que estar rápido? Me estás mareando, tío Vale Vamos a darle A ver No cuelgues ¿Y ahora qué? Ya está Se buscan Usa el apretador De club más cercano Para dejar a la meta De salón de la condena Pues yo creo que Ya está, ¿no? Informa de la reclutación Alertas Hermano sangre ¿Esto qué es? Ah, esto es para entrar A la cámara Vale Bueno, pues vamos a ir A... A Little Bohemia De este Que lo tenemos aquí cerca Y yo creo que lo vamos a dejar Por aquí Son 10 minutitos Únicamente Pero si es que No subió ni de nivel, tío Lo que pasa es que Tengo muchas Pues... Para hablar con muchos villanos Y demás Y yo creo que es lo único Que me faltaría Pero bueno Bueno, la verdad es que Quería decir algo también Importante Eh... Y espero que sea Posible Claramente O eso espero Este film De va a haber Un directo Ya lo comento así Un poquito por encima Eh... Va a haber un directo Un especial, ¿vale? Entonces no voy a comentar Nada de lo que va a haber Ni... Ni quiero Pues... Eh... Adelantar nada ¿Vale? Pero Os garantizo que puede estar Muy, muy guapo Lamiéndose las heridas Por un tiempo Bien hecho Lamiéndose las heridas, tío Pero qué asquerosidad ¡Qué asquerosidad, t! Pero bueno Tengo que trabajar Así que espero Poder hacerlo Espero poder estar Eh... Y hacerlo Lo mejor posible Con vosotros A ver esto Vamos a aceptar todo ¿No? Vale Perfecto Eso es para que Coger misiones Y demás Diario Alerta 51 ¿No ves? Vale Reúnete con K-Gonman ¿Está aquí K-Gonman? No ¿Dónde está? A Gotan Uf A Gotan está muy lejos Yo creo que en la siguiente Sí iremos a Gotan ¿Hermano Sangre está aquí? Metrópolis Vamos a ir a hablar con Con hermano Sangre Y yo creo que lo vamos a dejar Por aquí Y por favor Los bugs Del Death Universe Por favor Quitármelos No quiero verlos Y eso de pulsar Start Y que se quede pillado Y no te salga el menú O ir volando Y... Y cruzarte una pared Y meterte dentro de una pared Esas cosas Por favor Exit Out Stop No quiero Habéis visto mi inglés Es Es... Es muy rico En... Palabra Backlub Nocturno De Chinatown Hostia Chinatown está en la otra punta ¿Verdad? No me digas que está en la otra punta Porque si está en la otra punta Me puedo pegar un tira A ver Si me abre el menú A ver Mapa Chinatown 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 En la otra esquina del mapa Y mira como avanza esto Avanza un poco lento ¿No? Ah mira Esto yo no sabía Que en el mapa Te aparecían Estas zonas Ocultar opciones avanzadas Había una... Había algo que era para pulsar No Esto no Que pulsabas Y... Como que marcabas una zona ¿No? Ocultar opciones avanzadas No Esto no es Voy a tocar Perdón Pues si Yo creo que... Ya hemos 14 minutitos Yo creo que... Lo vamos a dejar por aquí Bueno Vamos a continuar Voy a llegar allí En cuanto llegue allí Sigo grabando Y os enseño los niveles Que... Bueno O la puntuación Que vamos a... A conseguir Ya que... La verdad es que no hemos subido Prácticamente nada de nivel Hemos subido 4... 4 espacios Más o menos 4 barritas O 5 Y... Y se me queda corto ¿Eh? Pero bueno A ver si... A ver si conseguimos subir Más de nivel Más rápido Ya os comento Ah Si estamos aquí ya Joder Se me ha pasado volando Al final con la tontería Hablando y demás Hola amigos Me invitáis a vuestra casa Jajaja Y... Adrián por favor Eh... El domingo te quiero ver Ahí... A tope Te lo digo así en serio Jajaja Si no me enfadaré A ver Este es el hermano sangre ¿Verdate? ¿Verdate? Vale 400 puntos Este seguramente Que nos den misiones Y... Podamos seguir avanzando Básicamente Ahora mismo No tenemos mucho que hacer Si no nos dan misiones ¿Verdad? ¿Me dejas tú a mí por favor? Larga vida A los... Pobre A ver Fuerza 7 de nivel Y el que tengo De cuánto es 7 Me da fuerza Prefiero cogerme Precisión y salud Yo creo Es lo más correcto Que se puede hacer ¿No tienes esto? Pero... ¿Y eso por qué no lo tengo? A ver A ver Esto aquí Yo creo que ya está ¿No? Ve a Metropolis Para continuar la misión Pues bueno Yo creo que lo vamos a dejar Por aquí La verdad es que son 15 minutitos Los estoy haciendo Mucho más cortos Que la última vez Por eso a lo mejor Quizá Vaya a durar Un poquito más Un poquito menos Bueno Eso según Cómo Cómo lo hagamos Pero bueno Tengo pensado Hacerlos entre Unos 15 y 20 minutos Para no tenerlos Tampoco media hora Viendo Viendo vídeos Celestial King ¿Tú qué estás flipando? ¿Qué? Toma eso Venga hombre Vamos Y nada ¿Dónde está Adrián? Sauron vamos Ven Vamos a buscar esta gente ¿Dónde están? A ver ¿Están fuera o qué? Celestial No Estás castigado Ah Están aquí ¿Y el otro? ¿Dónde está Mark? Mark Mark Por favor Si me estás escuchando Acude A la puerta principal ¿Dónde está Mark? Mark 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 Bueno Pues lo vamos a dejar por aquí Mark ha desaparecido No consigo contactar con él Por telepatía Y Sauron está aquí dándolo todo Adrián está aquí Bailándoteando Y Nada Vamos a Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado esta parte Este episodio 3 De Road to Level 30 La segunda temporada Y nos vemos En el episodio 4 Chao ¡Adiós! 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 Gracias.